Vale, gente, comento el tema de los de GTA, ¿vale? Había un hacker que ha extraído información de... Todavía no se sabe cómo, no han dado ningún tipo de detalle, no se sabe si es por ingeniería social o por realmente un fallo de seguridad, no se sabe, ¿no? Pero bueno, ha sido un hacker que no es nada de los empleados, ¿vale? Exacto, es el mismo que filtró lo de Uber, efectivamente. El mismo que filtró lo de Uber hace un tiempo ya. Ha filtrado toda la información en unos foros de GTA, GTA Forums, básicamente. Y ahí es donde han ido poniendo todo. Luego la gente lo ha ido resubiendo a YouTube. Esto es importante porque me ha pasado mucha gente, clips en plan de vídeos de YouTube, de las filtraciones, y te pone la descripción del vídeo. Esto por habernos hecho crunch durante el desarrollo de GTA 6. Esto por tratarnos mal a todos los empleados. Esta es nuestra venganza de todos los empleados por haber hecho tal. Eso es falso, ¿vale? Es fake porque los vídeos no han sido directamente subidos a YouTube. Los vídeos han sido subidos en un foro. Hay también imágenes supuestamente de Red Dead Redemption. del remake de Red Dead Redemption que cancelaron, ¿vale? Supuestas imágenes son falsas también, ¿vale? Son falsísimas las imágenes. De hecho, en uno de los pantallazos se ve el emulador de Play 3. Se ve el RCSP 3 este. ¿Alguien ha aprovechado para hacer... Para intentar ganar notoriedad ahora que cuela. Pero es falso, ¿vale? Es fake. Para que os creáis realmente... El tema... O sea, para que realmente darle velocidad a pantallazos y demás tienen que provenir de la misma persona que ha subido esto. Básicamente. Si no, es falso. ¡Buenos días, tardes, noches, Luzgar! Me encuentro muy bien, gracias. El que no se encuentra tan bien yo creo que es Rockstar. Debería preguntarle a Rockstar. Que están más jodidos, ¿eh? Bueno, tenemos vídeos. Que ahora los veremos. De... Que se ve gameplay. Tenemos temas de los chadas. Se ven los personajes. Se ve la lluvia. Es una alfa, ¿vale? Se habla de 2019. De que los vídeos son de 2019. Sí, visualmente no se va a ver. ¿Vale? Finalmente. Aún así... El juego sale para Play 4. O eso han dicho. Entonces, tened en cuenta que tampoco va a ser una locura gráficamente. Lo más probable es que no sea una barbaridad. No lo creo. Será un punto intermedio entre Red Dead Redemption 2 y algo más avanzado, pero no mucho más. Que aún así, Red Dead Redemption 2 se ve increíble. O sea, Red Dead Redemption 2 gráficamente puede ser el juego más pepino de PlayStation 4. Con permiso de Cyberpunk. Pero es que, bueno, Cyberpunk tal y como salió, yo ni lo contaría como juego. Yo lo contaría como beta. O sea, como demo técnica. Como demo que ha hecho un chavalillo... Como demo que ha hecho un chavalillo en su casa. Porque es que salió Cyberpunk como el puto culo, ¿sabes? The Last of Us 2. Gráficamente es una bestia. También. Pero es que es Red Dead Redemption 2 de mundo abierto. Entonces, si mantiene ese nivel gráfico, yo creo que está bien, ¿no? O sea, si GTA 6 al final tiene un punto así, yo creo que está bien. Que es un nivel... Que no lo veo mal. A lo mejor puede decepcionar un poco. Porque lleva nueve puto años para sacar el juego. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Se han filtrado muchos detallitos. Muchos de esos detalles son de esos clips o del código del juego. Hay cosas... Que luego lo capan los desarrolladores. Rocks que luego, antes de lanzar el juego, está en el código, estuvo en una alfa, pero por lo que sea, deciden quitarlo. Puede pasar. Entonces, hay cosas... Por ejemplo, por no irnos muy lejos. GTA 5. GTA 5 ya tenía cosas en modo... Ya tenía en modo primera persona cuando salió. Originalmente. Pero estaba capado por código. Igual que tenía... También tenía la opción de... Que es una cosa que también salió en el tráiler de tumbarte. De que el personaje se tumbe y vaya arrastrándose por el suelo. Eso lo tenía ya en el código fuente de GTA. ¿Por qué capan estas cosas? Dicen... No... No queremos que esto... Yo qué sé. Salga en la versión definitiva porque hemos hecho pruebas internas y la gente no termina de convencerle este tema. O... Preferimos caparlo y sacar esto en una versión ultimate que sacaremos dentro de X años. Puede pasar. O simplemente porque, bueno, no les convence. No creen que lo que aporte merezca la pena y decidan quitarlo. Entonces, muchas de estas cosas a lo mejor las decimos y luego no están en la versión final, pero es porque las habrán capado. Sí, o a lo mejor incluso hay una función... Imagínate que el modo primera persona hayan detectado que da unos problemas en ciertas partes del juego y en vez de ponerte a arreglarlo ahora cuando es algo que no es fundamental, pues dices lo capamos. Lo capamos y ya lo arreglaremos y ya lo miraremos con más calma. A lo mejor lo de ahí tumbado por el suelo es lo mismo. Lo mismo daba problemas, daba bugs con ciertas zonas y tal y habría que rehacer ciertas cosas y dices no nos compensa para algo que realmente no es fundamental en el juego. Pues venga, pues lo capamos y a tomar por culo, básicamente. Bueno, es en Vice City, volvemos a Miami, lo que se habla es de que no es solo Vice City, sino que también va a tratar algunas ciudades, que esto también se rumoreó, que se hablaba de que va a tratar algunas ciudades de lata. Me resulta raro porque es como si alguien hubiera empezado... Porque estos vídeos... ¿Vosotros creéis que estos vídeos los ha grabado Rockstar y los teníais almacenados? No, no. Esto es que... ¿El hacker lo ha ejecutado? ¿Ha cogido el código y lo ha ejecutado para ir probando cosas? O sea, ¿que el hacker ha cogido el código y lo ha ejecutado en su PC? No, sí, es verdad. Son de 2019, es cierto. Es verdad, es verdad. Es de 2019. O el tío lo hackeó en 2019 y ha estado callado como un asqueroso todo este tiempo. Por lo visto, lo de 2019 es porque vienen en los metadatos. Que la carpeta es de 2021 pero los aficheros son de 2019. Es que también como están diciendo un montón de cosas y tú no sabes ya lo que es verdad y lo que es mentira, tío. Y bueno, lo que se han sacado es esto, ¿vale? que las animaciones son las mismas que en Red Dead Redemption 2. Yo no soy capaz, yo no sé cómo la gente es capaz de, de verdad, yo veo una animación y yo no digo esto es de yo no soy capaz de hacer eso. La gente se está quejando de que está reciclando animaciones de Red Dead Redemption 2 y es como... ¿Por qué? ¿Qué te molesta de que utilices las animaciones de Redemption 2? Si están bien, ¿no? Es como... ¿Para qué quieres volver a hacer animación? Es como un trabajo que es absurdo. Ese tiempo lo pueden utilizar para añadir cosas nuevas en vez de perder el tiempo en volver a hacer animaciones de nuevo si están bien hechas. Es que si funciona bien ¿Para qué vas a tocarlo? ¿Para qué vas a volver a hacer lo mismo otra vez? Es que no sé, lo veo en una tontería. Ese debate sale cada poco y es una un chorrada, tío, que no lo entiendo. Es una cosa que me... Y con Elden Ring se formó que tú dices, tío. ¿Qué más da que reutilices? O sea, ¿para ti es peor? O sea, ¿Tú ves Elden Ring por reutilizar animaciones de Dark Souls lo convierte en un juego peor? Es como yo, hermano. Chicos, estás reutilizando recursos que ya tenía. ¿Qué tiene de malo? Para mí, el colmo fue un nota que se estaba riendo plan, ¿Qué cutres? Porque Forza Horizon, el último, el último, reutilizaba las texturas del césped y de los árboles de anteriores Forza Horizon. Y tú dices, tío, de verdad, te pegaba un puñetazo. Ahora mismo te tengo de enante y te pego un puñetazo, tío. Para empezar, ¿qué coño hace mirando el césped de cerca? Tú veías la cámara y para pegarse en el césped para ver que es el mismo césped que en otro Forza Horizon. ¿Qué más da? No, se va a ir el diseñador a volver a hacer el mismo puto césped y luego quiere el juego lo más pronto posible también, a ser posible. El hacker, con dos huevos que tiene, le ha puesto un mensaje diciendo que si sois, que si hay alguien de Rockstar o de Take Two leyéndolo, que por favor le contacte. Y ha puesto un Telegram. Es como, amigo, le has puesto público. te va a contactar el CEO de Rockstar con ocho cuentas distintas. Te va a contactar el CEO de Rockstar. Te va a contactar todo el mundo menos gente de Rockstar. O sea, ¿qué coño espera? ¿sabes? Y ahora aquí viene el tema, ¿vale? Ha dicho a Rockstar, le ha hecho chantaje, este tío si lo pilla se pasa unos añitos a la sombra, que si no le dan dinero, si no le dan pasta, va a filtrar el código fuente entero. Ya ha filtrado varias líneas, creo que han sido 10.000 líneas, pero son de código muy secundario. Es como ficheros de apoyo y que de librería, no es tan primordial. Hay cositas y de ahí se han sacado algunas de las cosas de las que hoy estoy hablando, pero él dice que tiene el código fuente del GTA V y del VI y que si no accede a sus peticiones, que será dinero, en Bitcoin, obviamente, liberará el código fuente del 5 y del 6. El tema es, la gente está preocupada, ¿vale? Y la gente se ha montado un poco unas películas también con lo del código fuente. ¿Qué repercusiones puede tener que el hacker filtre el código fuente de GTA 6? Yo he leído a gente diciendo que está ahora mismo asustadísima porque piensan, porque hay gente que ha dicho que si libera el código, Rockstar tiene que empezar de nuevo. Yo no sé eso como, es como, no tiene ningún sentido, pero bueno, como que si filtran este código, Rockstar tendría que reiniciar el desarrollo desde cero y ya no veríamos GTA hasta 2030. Vamos a ver. No. Relájate, ¿vale? He leído a gente y cruzo de sí que si liberan el código, compilar el juego y sacarlo, cambiarle el nombre y sacarlo tú a la venta. Diciendo yo, hermano, ya, ¿no? Ya. No, ¿vale? No funciona así. No funciona así, ¿vale? ¿Te imaginas que fuera así? Que yo me cojo, me bajo, le filtran el código, cojo y yo el primero porque estoy ahí el minuto uno, lo bajo, lo compilo y corriéndolo saco a la venta. ¡Po! Millonario. Y lo llamo grandes fotos y millonario. No, obviamente. Aparte de que es ilegal, ¿vale? El código fuente no lo puedes, tú... Tú no puedes copiar el código fuente. ¿Qué implica que GTA 6 libere el código? Pues implicaría que puedan hackers ponerse a buscar en el código fuente errores. Ellos, si no tenían intención de liberar el código, es muy seguro que no le hayan dado mucha importancia a los fallos de seguridad que pudiera tener el juego. A errores, sobre todo con el tema del online. Es muy probado. Que aún así, una beta de 2019, una alfa de 2019, probablemente no tenga todavía ni el online medio C. Estará... Yo supongo que GTA 6, visto lo visto, saldrá sin online. Saldrá el juego y el online vendrá después. Lo que puede pasar que os afecte. quizá el juego se retrasa un poco porque tengan que tomar medidas de seguridad tanto en Rockstar, obviamente, el lunes van a rodacabeza en Rockstar y obviamente, ahora tomarán medidas de seguridad más fuertes y aparte, quizá tengan que pulir más el GTA 6 a nivel de código. O incluso, he llegado a... Porque esto lo hemos hablado ya también en otras semanas, ¿no? de que había rumores de que GTA 6 en online va a estar separado. Pero separado rollo otro juego distinto. Eso es una de las cosas que se lleva hablando bastante tiempo. Que Rockstar con GTA 5 ha visto... Se le han puesto el ojo con billetes de dólar y que el online va a ser otro juego que se llamará... En lo que se hablaba, lo que siempre se ha hablado de Insider, es que se iba a llamar GTA Online simplemente y que iba a ser algo aparte. Un ente aparte que quizá sea incluso un juego como servicio con cuotas mensuales porque lo de Rockstar ya dijeron en más de una ocasión que el futuro para ello es las cuotas mensuales para juegos como servicio y que querían meterse ya con algo y que iban a explorar ese tema. Yo pienso que creo que si tuviera que apostar que yo creo que el GTA Online va a ir por ahí y que va a ir aparte, que no va a ser GTA 6 Online, sino que va a ser un ente aparte. GTA 6 por un lado y luego por otro lado el online y explotarlo más. El trailer 2020... Yo creo que después de esta filtración Rockstar se... Yo... La sensación que tengo es que se van a dar prisa para sacar un trailer. ¿Para qué lo vas a ocultar? ¿Para qué vas a seguir ocultándolo, no? El próximo evento que haya de videojuego que casualmente son los Game Awards? Esto ha sido lo mismo si el puto Dorito, ¿eh? Yo le diría a Rock... Le voy a mandar un email a Rockstar. Rockstar, vigilar a este tío. Vigilar al puto Dorito. Yo lo veo sospechoso, ¿eh? Yo lo veo muy sospechoso. A ver, más cosas. Bueno, más cosas de las filtraciones, tío. Vemos una lista de eventos mundiales como jugar a dados, torre de salvavidas, museos, redadas policiales para... Por tráfico de drogas y por... Sí, por tráfico de drogas. Eventos de sobredosis. Posiblemente que haya drogas en el juego. Podemos escuchar la radio de la policía en momentos dados. Bueno, también hay... No lo he dicho, pero bueno, ahora hay cinco estrellas en vez de seis. Si le pega un tiro a la policía automáticamente consigue las cinco estrellas. Como que han cambiado la forma de obtener las estrellas. No es como antes. Lo de que puedes nadar con el arma y disparar con el arma. El barco detallado, que sale un barco bastante grande disparándole todo el rato al barco. Y la policía, si ven tu auto... Tu coche, ya no puedes escapar con ese coche. Si te lo vuelven a ver, te vuelve otra vez la... Vuelve otra vez la persecución, básicamente. Hay varios tipos de policía. Como que aquí van a diferenciar mucho los tipos de policía que hay, funciones que pueden hacer cada uno. Que en los anteriores estaban las fuerzas especiales, básicamente, ¿no? Que era cuando conseguías todas las estrellas. Y luego estaban pues la policía típica y ya está. Vemos algún elemento más en la parte derecha como refrescos, pistolas de polímeros, vinos, vino, fruta. Y hay un momento dado donde aparece un menú y pone domar. Ah, hay un mensaje, eso no lo he visto yo, pero dicen que hay un mensaje en un momento dado en el que aparece... Ha recibido un WhatsApp. Vemos el metro de Vice City que parece inacabado. Sí, yo lo he pensado también que parece que está inacabado. Si te hieren, ya no te cura quedándote un rato cubierto y te cura mágicamente, sino que tienes que buscar botiquines. Tienes que ir poco a poco y que también si te hieren en la pierna, vas cojo hasta que encuentres un botiquín. Te curas lento o buscando un botiquín que es instantáneo. Vale. Lo de la bolsa que vas a poder cargar objetos en la bolsa. Claro, aquí lo que piensa la gente es que si hay una casa de empeños donde puedes vender objetos robados, quizá vayas con tu bolsa, entres en sitio y te pongas a robar, te lleves ciertos objetos, móviles y cosas así y ya vaya a la casa de empeño y los venda. Podemos hacer un rig parece falso, lo que hace el juego bastante más lento de lo que es un GTA. Lo veo muy, muy Redemption 2 que va a volver lo de San Andrea, lo de robar en casas. Yo creo que lo van a volver a poner. Que una de las cosas que se rumoreaba es que ibas a poder acceder a casi todas las casas que vieras, que el mapa iba a ser mucho más pequeño pero que ibas a hacer casi todo iba a ser accesible. Entonces, claro, eso estaría muy guapo el volver otra vez el robo a las casas. Es una muestra de que Rockstar el tema del código no lo lleva muy bien. Como que lo tienen muy secundario, no le dan mucha importancia. Pero bueno, sí que puede lo peor que podría pasar es que encontraran una vulnerabilidad, que miraran el código, hubiera un fallo y por ejemplo accedieran a datos privados de los usuarios. Por ejemplo, como cada X tiempo que hackean un servicio y liberan todos los correos electrónicos que estaban registrados, las contraseñas y demás. ¡Suscríbete!